Música Continuando con nuestra información, a esta hora nos acompaña Felipe Suescún, quien es el gerente de Villavivienda, gerente primero que todo. Bienvenido a Noticias del Canal y gracias por recibir nuestra invitación. Eduardo, muy buen día, un saludo a toda la audiencia que tiene el canal. Muy contento de estar aquí y de poderles contar lo que va a pasar en Villavicencio el día de hoy. Esa entrega importante de viviendas que vamos a hacerle a la ciudad de Villavicencio, Eduardo. Justamente le quería preguntar por eso, gerente, y ustedes continúan trabajando para entregar más soluciones habitacionales en Villavicencio. Hoy entregan 259 viviendas, pero quiero preguntarle específicamente por una y es que Pinares de Oriente siempre fue como un inconveniente para muchas administraciones. Ustedes han logrado prácticamente terminar estas casas y por supuesto devolverle la ilusión a estas personas que por tantos años habían esperado. Sí, Eduardo. Nosotros nos concentramos desde que empezamos gobierno en terminar y resolver todos esos viejos problemas de vivienda que existían o existen aún en la ciudad de Villavicencio. Y cogimos de forma concentrada el tema de Pinares del Oriente, viendo el sufrimiento de esas 617 familias, 617 casas que no estaban construidas en un trabajo mancomunado con la gobernación del META. La gobernadora Marcela Maya y nuestro alcalde, el ingeniero Wilmar Barbosa, decidieron que terminamos estos proyectos. Hoy vamos a entregar 138 viviendas más de las 617, solamente nos van a faltar 30 viviendas para terminar este proyecto tan importante en la ciudad de Villavicencio. Pero también van a entregar 123 viviendas en la ciudad de La Madrid, en el sector de La Madrid. Sí, hoy entregamos también 123 viviendas más en la ciudad de La Madrid. Allá es un proyecto de 1.800 viviendas, Eduardo. Hoy con estas 123, hoy completamos 1.314 viviendas en el sector de La Madrid y nos harían falta 504 viviendas para terminar este proyecto. También dándole felicidad a esta gente, dándole proyectos importantes, complementarios. Hoy estamos tratando, o el alcalde hoy está tratando de firmar ya un convenio para que se construya ya mismo un megacolegio, un CDI para los niños, un parque lineal. Eso está casi que a punto de comenzar, ya este mismo año va a comenzar esa construcción. Y más temas importantes, se van a hacer unas obras complementarias allá, precisamente porque no solamente entregarle vivienda a las personas, también hay que darle un entorno importante para que las personas puedan desarrollarse como ciudad y lógicamente para que los niños tengan como poder garantizar su educación y cómo crecer también de forma digna. Gerente, justamente quería aprovechar su presencia para preguntarle por esas obras que usted acaba de mencionar y es que ustedes también han trabajado para traer recursos del Gobierno Nacional para poder realizar estas obras, por ejemplo, como el megacolegio y las diferentes obras en este sector de La Madrid. Sí, esa cercanía de nuestro alcalde, el Eneo Wilmar Barbosa, con el Gobierno Nacional ha hecho posible que hoy podamos traer 16 mil millones de pesos, lógicamente eso es un convenio que lo hicimos con ellos y FINDETER con el Ministerio de Vida los contratarán allá desde la ciudad de Bogotá. Pero lo importante es que estamos garantizando obras complementarias, no nos interesa quién las haga, no nos interesa quién contrata, no nos interesa que se hagan esas obras. El Gobierno Municipal entregó 3 mil 200 millones de pesos a ellos para que ellos con esos 16 mil hagamos una gran bolsa y hagamos unos proyectos importantes para la ciudad porque es lo que nosotros queremos. Y seguramente en los otros proyectos de la ciudad vamos a hacer lo mismo como en 13 de mayo vamos a hacer, si Dios quiere y nos lo permite con la Gobernación del Meta, un CDI para los niños en Pinares del Oriente. Estamos tratando de construir un polideportivo, yo creo que este mismo año se empezará y se terminará la construcción. Estamos tratando de hacerle obras complementarias a la eduaria y con ese sacrificio importante que hay que hacer desde el presupuesto para poder tener unos barrios seguros, tener unos barrios complementarios con estas cosas. Gerente, a propósito del trabajo y de la labor que ustedes realizan, es importante decirle a los televidentes que estas 259 viviendas que ustedes están entregando se hicieron a través de un proceso, de un proceso que no tuvo ningún costo porque todavía vemos personas que infortunadamente caen en las mentiras de algunos inescrupulosos que con la ilusión de las personas tener su vivienda, pues evidentemente entregan su dinero a personas que de una u otra manera los están estafando. Sí, Eduardo, lastimosamente las personas que quieren buscar el facilismo, que buscan terceros y que les piden plata para entregarles una vivienda o decirle que les va a dar una casa esquinera o que en 15 días o en 22 meses les entregan una casa y les pide algún recurso y las personas lastimosamente lo entregan. Hay que decirle y recordarle a las personas que ni Villavivienda ni la Secretaría de Vivienda del Departamento del Meta tenemos a terceros pidiendo recursos ni plata, esto no vale nada, ustedes tienen que ir a averiguar si hay postulaciones para que ustedes lo hagan, en este momento no hay postulaciones de ninguna clase, no hay viviendas para nadie para que por favor no se dejen engañar, el próximo proyecto de vivienda seguramente saldrá este año, a finales de este año, después de agosto seguramente lo vamos a tener, ese lanzamiento importante que queremos hacer aquí en la ciudad y por lo pronto recordarles y recalcarles de que por favor no se dejen engañar y no le tengan recursos a nadie porque lo están robando y si ya lo hicieron coloque las denuncias pertinentes en la fiscalía, por favor le pedimos eso para que nosotros también podamos actuar. Gerente, porque a propósito de lo que usted menciona, hace algunos días se había presentado unas circulares a través de las redes sociales donde se decían que se estaban abriendo las inscripciones pero usted muy bien claro lo deja y es que cuando ustedes vayan a realizar la apertura de las convocatorias para estos nuevos proyectos habitacionales pues por supuesto en cabeza de usted estarán en los diferentes medios de comunicación para decirle a las personas que efectivamente pueden postularse a estos nuevos proyectos de vivienda. Sí, así debe ser, seguramente cuando hagamos un gran lanzamiento de vivienda vamos a tener un lugar donde vamos a exhibir las viviendas, cómo van a ser las postulaciones, estamos tratando ya de organizar ese tema y seguramente por intermedio aquí del canal, de los periódicos de Villavicencio, de la radio, ustedes se van a enterar cuando escuchen esa bulla masiva es porque de verdad va a pasar. Igualmente, si tienen algunas dudas, pasen a las oficinas de vivienda que quedan en el centro, donde queda el CISBEN o en la Secretaría de Vivienda del Departamento que queda en la Gobernación del Meta y estaremos dispuestos lógicamente a contarles qué está pasando y qué es lo que no está pasando en el tema de vivienda en la ciudad de Villavicencio. Gerente, volviendo al tema de hoy de las 259 viviendas que van a entregar cómo será ese itinerario para poderle entregar estas casas a estas familias que con tanto anhelo las están esperando. Sí, hoy lo que tenemos es, lo que yo siempre digo, una fiesta para la gente porque van a recibir esas viviendas, esas casitas, después de 8 años en Pinares del Oriente, estas 138 familias que nos van a acompañar hoy, vamos a empezar a las 2 y media un evento de protocolo que hacemos normalmente, un evento pero va a ser muy bonito, un evento, va a ser una fiesta para que ellos estén ahí, no vamos a estar más de media hora en ese protocolo para que las personas, junto con el equipo de Villa de Vivienda les entreguemos las viviendas para que sean, hoy mismo se puedan pasar esas casas, pero hoy mismo le estamos haciendo firmar a las personas un compromiso de que si no se pasan a las viviendas, tanto en la Madrid como en el 13 de mayo, en Pinares del Oriente les haremos restitución del subsidio, o sea, le quitaremos los subsidios porque estamos viendo las quejas de las personas, estamos viendo y a veces con mucha razón de que entregamos bien de las personas, no se pasan, entonces estamos tratando de evitar y cortar todos esos pasos, vamos aprendiendo las experiencias positivas y negativas para hacer las entregas de forma perfecta y no permitir que nos engañen y que los engañen a ustedes los que están en esos barrios alrededor. Pues gerente, muchísimas gracias por estar a esta hora en Noticias del Canal y ojalá que estén recibiendo muy buenas noticias de las demás viviendas que ustedes faltan por entregar y por supuesto también de los próximos proyectos habitacionales que usted acaba de mencionar. No, Eduardo, muchas gracias, invitar a las personas y volverles a contar, hoy no tenemos formulario en la inscripción de viviendas, hasta después de, si Dios quiere, de agosto lo habrán, a ustedes se los contaremos a través de los medios de comunicación e invitarlos a que crean en la vivienda del municipio de Villavicencio y del departamento que estamos haciendo las cosas bien y hoy vamos a hacer una gran fiesta en Pinares del Oriente a las 2 y media y a las 3 y media en el barrio La Madrid. Muchas gracias y estaremos pendientes a solucionar cualquier inquietud que tengan. Gerente, muchas gracias. Gracias.